¡Suéltalo! ¡Suéltalo, te digo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Qué, mi amor! ¡Oscar, despierta, mi amor! ¿Qué, mi amor? Ay, mi amor, no. Tranquilo, solamente era una pesadilla, ¿sí? Trata de calmarte. ¿Estás bien? Estuvo una pesadilla muy fea. Que Dinora era una bestia gigantesca y... Estaba estrangulando a Juan y yo estaba ahí. Y no podía hacer nada. Y me ahorcaba. Ay, mamá. Lo que pasa es que estás muy nervioso. Pero trata de calmarte, ¿sí? Ni siquiera podemos dormir en paz, mi morenita. ¿Cierto? Pues ojalá que esa pesadilla no se haga realidad y la degenerada de Dinora no se salga con la suya tentando contra Juan. Ellos no se imaginan todo el sufrimiento que nos están haciendo. Pero ¿sabes qué? Ellos van a pagar todas sus maldades una a una. Te lo juro, de alguna forma van a pagar. Eso te lo aseguro. Pero ahora vámonos a dormir, ¿sí? Yo estoy aquí, yo te cuido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.